conectado. 69 personas, Miguel. El número mágico. Ok. Cuando estaba preparando la presentación también quise buscar algunos proverbios japoneses, chinos, etcétera, de Confucio, y me encontré uno que decía, a veces los buenos nadadores se ahogan y los mejores jinetas se caen del caballo. Entonces, para reflexionar. ¿Cómo conclusiones? Ok, miren, yo traté de ser muy pragmático en esta conclusión y es como una línea de tiempo. En esa línea de tiempo podemos ubicarnos y nos vamos a ubicar como alumnos y también como profesionales, hay algunos profesionales aquí del Museo Conectado. Los estándares. Debemos conocer los estándares de entrenamiento. Debemos pedirlos, exigirlos, leer los manuales. Léanlos, búsquenlos, pregúntenlos, es nuestro derecho. Y debemos ser auditor de que se cumplan esos estándares. Si nosotros le preguntamos a nuestro instructor, ¿por qué me llevaba hasta 47 metros y me hiciste hacer descompresión? Y su respuesta fue, es que tú eres muy buen bus. Eso me lo dijeron a mí, ¿oyeron? Entonces, eso es inaceptable, es tan sencillo como eso. Recuerda, y lo decía Nati por allí, pagamos por un servicio donde el riesgo es vital. Donde, si yo no cumplo, donde, si me voy por el lado de la cueva equivocado porque no debí entrar, me pude morir. Entonces, es importante tener eso. Ok. Como punto número dos, dejan que la computadora reaccione. Ah, ok, estaba el manual de instructores, no aparece al final. Es importante tener buenos hábitos como buzo. Ok. Esos buenos hábitos pasan desde utilizar el equipo reglamentario, hacer chequeo de primersión. Lo que yo no hice en el último buceo, no lo hice. No hice un chequeo de migazo. Donde debemos usar el sistema de compañeros y debemos acostumbrarnos a que mi compañero en buceo recreativo es mi respaldo. Por lo tanto, debo tenerlo a un brazo de distancia. Si mi compañero está por un lado y yo estoy por el otro y sucede algo, la realidad es que puede pasar a una fatalidad. Otro punto dentro de los buenos hábitos, no aceptar presión de grupo ni presión de tu instructor. Si tu instructor te dice, pero vamos que tú estás preparado para esto, lamentablemente, si sobrepasan mis habilidades, recuerden la respuesta automática del sistema límbico, que es, quiero quitarme todo y subir a superficie de inmediato. Y es una respuesta irracional. Como punto número cuatro, desarrollar buenas habilidades. Esas buenas habilidades las puedo hacer practicando frecuentemente. Esa práctica dentro de mis buceos, yo puedo hacer ciertas prácticas. Todos los buceos tienen que ser de 30 metros. Hay buceos de 10 metros, de 12 metros excelentes, donde me permiten a mí poner en práctica mis habilidades. Hacer STRILLS. STRILLS significa SAFETY DRILLS o destrezas de seguridad. Agencias de buceo técnico o con un enfoque de buceo técnico, como por ejemplo, como BUBE, que está Guillermo Riesco aquí, gran amigo, excelente profesional también. Tienen como hábito hacer STRILLS. STRILLS al final es, quítate el regulador, vacía el visor, comparte aire. A veces en Chile, hacer esto en todos los buceos, especialmente en buceos profundos, es complicado. Pero si generamos el hábito de hacerlo al final de algunos buceos, si lo van a hacer, comuníquenselo al Divemaster o al instructor. No sea que ustedes estén después de la parada de seguridad y lo vean haciendo la señal de no tengo aire y él me dio un infarto al instructor porque pensó que se quedaron sin gas. ¿Ok? Practiquen en piscina. Yo cuando llegué a Chile me encontré con un mercado, un mercado donde escuchaba, ¿no? El buzo chileno se deforma en el mar, donde por mucho tiempo, incluso, qué fome, qué fome ir a la piscina. Señores, la piscina es el laboratorio, es el lugar para practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y obviamente una piscina con buena profundidad, con buenas condiciones. A veces, si yo vivo en Santiago, en el caso nuestro aquí, ir a una piscina va a ser mucho más económico, si por cuestiones de tiempo no puedo ir al mar todas las veces. Entonces, practiquen en piscina. Otra cosa interesante, hoy en día tenemos cámaras GoPro o Action Cam. Úsenlas, grábense, véanse como los bailarines para que vean su performance, su rendimiento y puedan ser ustedes autocríticos y buscar su mejora como usos. Si yo no me veo, entonces no sé cómo es mi rendimiento. Como número 4 aquí, lo que hablábamos hace un rato, hay que tener su equipo propio. Sabemos que es una inversión, sí, es una inversión, sí, no es económico, no, no es económico, pero es su vida lo que está aquí. Si usted solamente arriende equipo, va a ir hundido a un centro de buceo que le van a dar un regulador sin manómetro, sin profundímetro, o le van a dar un regulador que tiene la manguera rota, o le van a dar una capucha que no es una capucha con falda, o le van a dar un traje que está roto, o le van a dar un chaleco que no tiene trim pockets, o le van a dar un cinturón de plomo que los plomos están golpeados con el cinturón y dicen, bueno, los puedes balancear. Y pare usted de contar. Entonces, si usted es buzo, cómprense su equipo. Cómpraselo poco a poco. No, es mentira que todos tenemos 2 mil dólares para comprarnos un equipo inmediatamente. Pero empiecen, cómprense su visor y su snorkel, cómprense después sus botas, sus galetas, cómprense su traje. Comprar equipo usado, sí, a veces es una buena alternativa, podemos conseguir buenas oportunidades de equipo usado. Si compran equipo, no siempre comprar equipo en Leisure Pro es la mejor opción, porque si usted no tiene mantenimiento o servicio de ese equipo en su país, lamentablemente va a ocurrir que en algún momento, si ese equipo tiene una falla, no lo va a poder usar o va a tener que enviarlo a Estados Unidos para reparar. Seguimos un poco con esto y después leemos ahí ya las reflexiones de ustedes. Entrenamiento. Entonces, de lo que les hablábamos. Desarrollense como buzos. No coleccionen certificados. Eso de coleccionar certificados es fatal. Y voy a decir algo que mis alumnos no saben. Tú puedes ser un alumno advanced open water diver con nueve buceos y no sabes bucear y no tienes nada que sabe. ¿Para qué vas a ir a 30 metros? Estás buscando accidentarte. Porque no eres capaz de controlar tu flotabilidad ni tener una gestión de gas adecuada. Conocer los procedimientos de emergencia. Entonces, fórmense como buzo. En mi caso, por ejemplo, nosotros en Latitudes Cubas hace mucho tiempo hemos procurado que nuestros profesionales primero sean maestres cubas de aire. Tengan una formación, sean personas con un desarrollo y con experiencia. Y cuando llegan a una formación profesional, tienen mejores bases. Otro punto importante, elegir un buen instructor o un buen centro de buceo. Eso pasa, vean su trayectoria. No va con los comentarios de todo el mundo, comenta, ay, la pasé bien. No, vean más allá. Porque yo no he visto casi comentarios malos. Todo el mundo comenta bien. Entonces, vean los comentarios, vean su respecto a las normas, conversen, comparen, pregunten. Y no lo vean por precios, véanlo por información que les suministren. Vean su transparencia. Y aquí voy a hacer un inciso. Pueden haber instructores novatos, pero no por eso lo desprecien. Un instructor novato merece toda la oportunidad. Ahora, instructores novatos, respeten los estándares, hagan las cosas bien. No rebajen su valor de precio, de calidad. O sea, cobren su precio. No compitan con precio. Cobren su trabajo y busquen darlo. La curva de aprendizaje a veces es lenta. Apóyense en instructores con mayor experiencia. Yo pregunto a otros instructores. Soy core director y tengo instructores a quienes les consulto también. Y otros instructores me consultan a mí. Entonces, hagámoslo. Esto es una cadena donde todos tenemos que colaborar. Ya estamos terminando. Ser un profesional excelente. Como profesional, no tomen atajos. Adáptense a sus alumnos. No competir con precios. Sean conservadores. Como profesionales, algo que me enseñó, como ejemplo, Eduardo Jaimes. Ser alumno al menos una vez al año como instructor. Sentarnos. Cambiar el pupitre. Porque a veces caemos en zona de confort y pensamos o sentimos que no tenemos más nada que aprender. Y ahí entonces caemos en el problema de que sabemos todo. Miguel. Seguimos. Adelante. Uno de los comentarios de cierto grupo de buceo, una persona preguntaba, ¿Dónde me puedo certificar rápido? ¿Hasta qué punto esa persona tiene un objetivo totalmente errado? Sí. Y mira, tienes toda la razón, Juan Pablo. Y a veces es un problema para uno como profesional. ¿Qué hago con ese alumno? Y yo confieso que he perdido alumnos porque le digo, no, mira, tenemos que estudiar, tenemos que hacer teoría, tenemos que hacer piscina. Oye, pero ¿qué fue me hacer piscina? A mí me ofrecieron que yo me leía esto y me dio el fin de semana y me certificaban de buceo. Entonces, la verdad, mira, yo hoy en día pienso que cada quien puede buscar información y toma las decisiones que quiera. El que quiera el curso rápido, lamentablemente, siempre va a haber gente que da el curso rápido. Punto. No hay nada que hacer. Tú provees la información y mantén el estándar de calidad. Porque lo correcto, la consecuencia de eso, entonces pasas a competir con precios, a competir con rapidez, no con calidad, y no estás formando usos bajo lo que tú quieres. Ahora, la comparativa, la comparativa, Miguel, ¿qué hago yo? Para que la gente pueda reflexionar o los open que hay ahí, uno que dice que tiene seis inmersiones. La comparativa es la siguiente. Si un centro de buceo te dice, vente y en tres días haces tu curso y sales casi con agallas, yo le pregunto a ese mismo uso si en tres días haría el curso de paracaidista. Tal cual. Vaya rápido, salte y que lo piense. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Miren, esta lámina es un poco de... Yo pienso que todos tenemos que ser agentes de cambio. Yo creo que mejorar la industria lo debemos hacer todos. Y este todos es alumnos, profesionales, agencias de buceo. Este todos es todos como industria. La industria la formamos, los buzos, todas las agencias certificadoras. Si algo yo he venido demostrando y lo sigo haciendo, es que debemos mantener una cordialidad con todos nuestros colegas profesionales de cualquier agencia. Respeto, amistad, debemos hacerlo. Porque somos el ejemplo de una buena industria. Una buena industria tenemos que colaborar entre todos. Tenemos que generar eso. Si no lo hacemos así y nos pisamos la manguera y nos rompemos la manguera, vamos a fallar y no vamos a crecer. En mi caso, obviamente, probablemente en este punto hay gente que dice, oye, y si yo quiero ser un agente de cambio, quiero mejorar la industria, me gustaría ser profesional. Bueno, hay, fórmense como profesional. Hay un punto donde uno siente el llamado. De hecho, William por mucho tiempo era Dive Master y era guía de cuevas y no había sentido el llamado y en un punto me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Voy a hacer mi curso de instructor. Porque quiero, quiero, quiero ser agente de cambio. Quiero enseñarle a otros este mundo maravilloso y quiero hacerlo bien. Quiero decir, ese alumno es mío. Ese alumno le enseñé a bucear yo a Agustín Jorquera, le enseñé a bucear yo así. Y lo veo buceando y me siento orgulloso. Y me siento orgulloso que diga que no existe una manera diferente de bucear, si no es en trim. Eso es una satisfacción de ser profesional de buceo. Para finalizar, yo les comparto, y esto obviamente es nuestro estándar en nuestro centro de buceo. Hay un poco más allá, pero un poco general. En nuestro centro de buceo, un instructor en Open Water Diver máximo puede estar con dos alumnos. Si hay más de otro alumno, tiene que estar con un asistente certificado. Igual, el máximo es 4 a 2. Entonces, no sacrificamos el tema. Un asistente certificado puede ser un Dive Master certificado u otro instructor que en ese momento va como asistente. En nuestro caso, todos los cursos Open Water Diver hacen piscinas. Y si tenemos alumnos que dicen, quiero hacer más piscinas, hacemos más piscinas. Por ahí está Miguel Vergara, por ahí está Francisco Lobo. Y hicieron dos piscinas de Open. Y después nos lo dicen, wow, qué maravilloso. Pagaron una porción más, pagaron la porción más de piscinas. Pero su entrenamiento fue diferente. Todos nuestros cursos Open, esto es un tema ya nuestro, muy personal, parten aprendiendo flotabilidad y trim. De manera de que cuando vayan al fondo, no tocan fondo nunca, no hacen destreza de rodillas, no levantan segmentos, casi que los retamos, no les permitimos que se pongan el visor aquí, el alumno que se ponga el visor aquí se raja con el asado. Y fomentamos esos buenos hábitos. En el caso de los bautismos submarinos en nuestro centro de buceo, solo lo hacen instructores certificados. Pueden escribirle allá a Juan Pablo, pregúntele si ha hecho algún discover en algún momento. No lo podemos, no lo puede hacer porque no es instructor, punto. En cuanto a la gestión de gas, todos nuestros buceos, nuestros buzos salen con 50 bar. Eso quiere decir que cuando tenemos 80 bar, iniciamos un ascenso a parada de seguridad y normalmente terminamos ya con 50 bar en superficie, arriba, afuera. No negociable. El que no le guste bucear así, bueno, no puede bucear con nosotros. Ah, es que me gasto mucho el gas. Bueno, mejores sus técnicas. Hay formas de mejorar eso. Probablemente estás buceando sobre la estrada, tienes un ritmo respiratorio errático, no estás hidrodinámico, y hay cosas que mejorar entonces. El Advanced Open Water Diver normalmente lo hacemos después de 10 inmersiones. ¿Para qué? Para que el buzo bucee, para que el buzo pueda practicar sus habilidades y estabilizarlas. ¿De qué sirve? Inmersión número 4, arranca el Open Water Diver, el Advanced para que bajes a 30 metros, y esa persona le pasa como le pasó a Jorge. Simplemente tiene 20 minutos de buceo y se acabó el gas y termina compartiendo con su instructor, porque además se lo avisó y el instructor le dijo que no, que todavía estaba bien. Otra cosa que nosotros hacemos en nuestro centro hace muchos años, hacemos Team Teaching, y eso significa destetar a nuestros alumnos rápidamente. Significa que si él pasó en el proceso con un solo profesional, después va a cambiar a otro profesional. O dentro de su desarrollo pasa por diferentes instructores en su entrenamiento. Y eso al final permite que el buzo ponga a prueba sus habilidades y lo hace un buzo más competente. ¿Ok? Para cerrar, un último pensamiento que va por un punto de esto, no cambies calidad por precio, menos cuando tu vida puede ser el costo. ¿Ok? Voy a decir el cierre de qué fue lo que hicimos hoy, hablamos de objetivos y normas, estadística, accidentes, casos reales y conclusiones, y bueno, obviamente ahora, por favor, denos su cierre, Jorge los va a ir leyendo uno a uno, y personalmente para mí ha sido un desafío preparar esta presentación, por ahí Claudio, Claudio Yañez, quiere la palabra, Juan Pablo, dale por favor ahí, un momentico ahí, para que pueda compartir con nosotros, y bueno, por favor, díganos sus impresiones para también poder cerrar esta charla. Adelante Claudio, tienes audio. Ok, gracias, gracias por la autorización. Bueno, me parece fantástico que se haya generado esta gran ronda. Claudio, se te escucha muy lejos, no sé si puedes tratar de acercarte más al micrófono, pero se te escucha un poco lejos. ¿Me escucha mejor ahí? Sí. ¿Me escucha mejor ahí? Ahí sí, ahí sí, perfecto. Ya, me parece fantástico esta gran convocatoria que causó este tema que tomamos con Miguel, y creo que el objetivo y la idea de este tema es aprender, es aprender nosotros, de los errores que uno puede cometer, o que se cometen y exigir a nuestro buceo. Nosotros somos un grupo de buceo, ahora es un hecho que llevamos 16 años juntos, y hemos pasado una serie de eventos en todo Chile. Y, lamentablemente, cuando ocurre este incidente, o este accidente, los centros de buceo no lo comparten. es un gran error de no compartir porque ellos creen que se les va a caer su negocio, pero no se dan cuenta que la enseñanza que nos dejan al resto es muy grande, porque se van a evitar miles de accidentes más o hay accidentes más que van a aburrir. Yo tengo un caso emblemático, no sé si estarán tres lazos ahí, que está en el Estado, pero que lo vivimos en conjunto en el 2011, un caso que no éramos, no quiero explicar mucho, pero éramos tres buzos, Andrés y yo, más un amigo que no tenía experiencia, y nos alentamos a Ecoquimbo para adentro. Tiene esa experiencia y tuvo un incidente muy grande, nos rescató la Armada, Andrés estuvo perdido ocho horas en el mar, no se me ahogó, pero bueno, ese ojalá que estén en el diario, pero a lo que yo voy es que todos los centros de buceo deberían compartir este incidente para que todos los otros demás centros tomen la envidia necesaria para que no pueda ocurrir, como decía Miguel, la vida no tiene precio, y desde un punto de vista es una, es un placer bucear, es una decisión bucear, pero con un amigo después de un buceo parrillábamos, entonces la idea es volver a la parrilla, no quedarnos debajo del agua, es disfrutar lo que es el agua, disfrutar de nuestra naturaleza, disfrutar con seguridad, si cumplimos la norma de buceo, vamos a salir siempre respirando. Muchas gracias, Claudio. Es así, muchas gracias. Jorge, nos da un resumen de las expresiones en el chat, porfa. Bueno, obviamente muchísimos mensajes de felicitaciones, que la charla es muy interesante, muy educativa, mensajes de gracias, de que se repita, ese es un poco el resumen, Miguel. Mira, de mi parte, bueno, por ahí creo que estoy leyendo algo un poquito más, ¿hay otros más ahí, leelos, porfa, Jorge? Sí, uno de Guillermo Riesco que dice, como buzos certificados debemos ser responsables y estar conscientes que deberíamos ser capaces de planificar y tomar decisiones responsablemente y no depender de un guía que nos planifique y que decida por ti para saber si algo está bien o mal. depender de alguien puede aplacar el espíritu de exploración motivo por el cual muchos estamos en el buceo. Muchas gracias, Miguel, por la gran iniciativa, por la charla. Miren, sigue, sigue. Actualmente la Asociación Chilena de Seguridad cuenta con un sistema de declaración de incidentes y accidentes para determinar el análisis de las causas y correcciones para evitarlos. Lo que pasa es que no lo contamos, no lo decimos, nunca se expresan. ¿Qué más? Y muchos mensajes de felicidades, excelente conferencia, realidades bien representadas, muchas felicitaciones. Bueno, mira, de verdad que ha sido un desafío preparar esto, yo le agradezco a Claudio por su confianza de algún momento de plantearme tocar esto, para mí es un, o sea, fue un desafío porque representaba hablar de una realidad y darle un enfoque positivo, darle un enfoque profesional sin caer en funa, sin caer en, en desprestigiar en este momento porque no era el objetivo, además lograr una convocatoria donde nos han acompañado amigos de Argentina, de México, de Perú, de Venezuela, este, lo cual entonces representa esto, que somos una comunidad global, que amamos el buceo, donde además yo personalmente, quienes me conocen saben que soy un apasionado y me he puesto unas banderas y confieso que una de mis banderas hoy en día es que tenemos que compartir el conocimiento, tenemos que quitarnos ese de que, de cerrarme, hoy escuché algo de alguien que me parece un excelente profesional que no es del buceo, que se llama Javier Russo, que es un facilitador de gamificación, etcétera, y a quien sigo y tengo contacto con él y escuché una conferencia que le hicieron y él hablaba de una, hay una filosofía de Australia, de los aborígenes australianos que hablan de que hay que matar sueños, hay que, perdón, que todos los sueños se pueden realizar, pero que también hay que matar algunos en función de que cuando yo mato un sueño le doy la oportunidad de revivir otros sueños, y yo esa analogía la llevé al conocimiento desde hace tiempo como una biblioteca, el conocimiento es una biblioteca, si yo tengo mi biblioteca llena de libros y no va a caber nunca ningún libro, cuando yo comparto el conocimiento, cuando yo saco libros de mi biblioteca y se los doy a otros para que lo lean, hago una cadena de favores, también voy a dejar espacio para nuevos libros, y eso es un poco lo que yo quiero, que quiero continuar haciendo, compartiendo, con videos, con artículos, con estas charlas, de mi parte siéntase totalmente libres en preguntarme, en consultarme, en darme ideas, así como la que me dio Claudio de hacer videos, por supuesto que les voy a pedir que se metan en mi YouTube y me den un subscribe, por favor, vean los videos, estamos haciendo unos webcasts que han resultado una experiencia excelente y los vamos y los vamos a continuar. Entonces, construyamos la comunidad entre todos, hagamos una mejor industria de buceo, limpia, bella, solidaria, coercitiva entre todos, para que ahora cuando retomemos disfrutemos un mar más bonito. Me gustaría Juan Pablo, me gustaría Sofi que son parte del staff, me gustaría Jorge que se despidan para cerrar y también William. Dame un segundito Miguel, voy a activar los audios. Por mi parte, muchas gracias por la asistencia de las personas que se tomaron su tiempo y la molestia de asistir. Llevamos casi dos horas y media, les doy gracias a todos los que se quedaron hasta el final, en especial a la gente que se contactó de Perú, de Argentina, de Venezuela, Colombia, Brasil, los que están en Francia también. Un abrazo gigante y esperemos que volvamos prontamente al agua. William, lo deseo. Muchas gracias a todos por reunirse en este llamado de Miguel y gracias por la oportunidad de expresar un poco de mi conocimiento y poder compartirlo con ustedes y cuídense mucho de este evento que está pasando mundialmente y esperemos que terminemos pronto y regresamos al agua. Ahí trataré de mandarles imágenes cuando me haga una escapadita del mar para por lo menos verlo un poco en video. y muchísimas gracias y pásenla bien. Cuídense mucho. Perfecto. Sofi, por favor, un mensajito. Nada, esperemos que pronto podamos volver otra vez a bucear porque la mejor parte una buena crítica en que busquemos la excelencia de la calidad y la verdad es que es artífice de todo lo que hemos venido haciendo y logrando y obviamente somos un equipo como esposo, como pareja y como instructores también. Jorge, para despedirte, por favor. No, nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia, esperamos que le hayamos gustado y hasta la próxima y cuídense mucho. Muchísimas gracias, vamos a grabar, estábamos grabando esta presentación, la vamos a subir después en YouTube, le vamos a compartir el link, no va a ser fácil que las otras personas vean dos horas y media de charla, pero definitivamente estuvo genial, así que, bueno, seguiremos buscando repetir este tipo de iniciativas. Muchas gracias a todos. Miguel, antes que nos despedamos, nos despedimos valga la redundancia con una foto para que puedan activar todas sus cámaras. Genial, 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 por favor, si todos activan su cámara, que Juan Pablo va a hacer unos screenshots, ¿cuál es la estadística en este momento? Te digo de inmediato. Parece que Jorge nos puede apoyar con esa información. 60 y tantos. 60. 60. Wow, 60, gracias Mónica. Varias personas me han enviado felicitaciones por el chat, dice que en privado. De verdad, muchas gracias a ustedes por compartir. De verdad, es un honor, ha sido un desafío genial, un compartir, extender las fronteras y nada, de eso se trata el buceo. Creo que somos una gran familia, somos una familia cada vez más grande, cada vez más universal, porque compartimos la misma pasión por esta actividad maravillosa y además los que somos profesionales compartimos esa pasión por cambiar vida, por ahí está Guillermo, Guillermo Riesco que está en el sur de Chile y es instructor y excelente profesional y como les decía, debemos, debemos, la industria la construimos todos, así que la cordialidad entre los profesionales y entre el colaborar con el conocimiento nos va a hacer que hagamos una mejor industria. ¿Vas a sacar la foto ya, Juan Pablo? Tengo, dame un segundo, tengo dos, voy a ver si sigue la tercera lámina, siguen personas. Sí, todavía siguen, dame, creo que son los últimos, voy a tomar el último y estamos listos. Perfecto. Se actualizó. Perfecto, estaríamos. Bueno, ahora sí, feliz noche para todos, feliz viernes, me van a tomar la cervecita que me queda y bueno, estamos en contacto, porfa, sígueme en mis redes sociales, allí en el YouTube que estamos publicando cosas buenas y ahí está mi WhatsApp si alguien me quiere también contactar, ¿ok? Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. 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 Gracias.